Resham Khan, de 21 años, fue atacada junto a su primo conacido el mes pasado en Londres. La policía trata el caso como un crimen de odio y tiene la mira a un sospechoso. Mientras tanto, la joven usa las redes sociales como su diario íntimo en el que reflexiona con una mirada positiva. Sobre lo que le sucedió.